145 millones de colones, eso fue lo que costó el Festival Luces del Valle en Pérez Celedón en el 2018 en su edición número 15. Estos recursos comprenden la organización de todas las actividades de entretenimiento en diciembre, como fueron la iluminación del árbol y de la ciudad, el concierto, el tope nocturno, el desfile, la carrera nocturna y el quédese en peseta. Silvia Valverde, coordinadora de la comisión, explicó que estos recursos provienen de los patrocinadores de las diferentes actividades quienes dan su aporte para que se puedan llevar a cabo. En cuanto a aportes directos, indirectos y en especies, el festival sale aproximadamente un poquito más de 145 millones, estos montos son todo, las actividades desde el inicio hasta la última actividad son sí, ronda los 145 millones, hablando, insisto, de aportes indirectos, los que los patrocinadores hacen directamente al proveedor o directamente a la empresa que va a participar, como lo que ingresa también a la municipalidad y lo que es en especie también. El aporte municipal está en los funcionarios quienes dan apoyo a estas actividades, principalmente en horas extras y que no son cobradas. Bueno, el trabajo de funcionarios tenemos que decirles que si es un trabajo de cada uno de los miembros de la comisión, igual de otros funcionarios también que dan apoyo, la mayoría, tal vez un 80% de los funcionarios municipales dan apoyo a todas estas actividades y que también se hacen en horas extras, extras hábiles, ¿verdad? Y decirles, los funcionarios, ninguno percibe horas extras, ninguno, todos son tiempo de veras que cada uno de nosotros damos a la municipalidad, al festival y creo que eso también pues tiene un valor agregado. ¿En ese caso no está, esas horas y todo eso no está incluido dentro de esos 145 millones? No están incluidas, no están incluidas, si ya las incluimos pues entonces ya tenemos que hablar ya también de montos más. La coordinadora fue clara en que esos aportes son de las empresas quienes cubren los gastos que se generan. La municipalidad no gasta, digamos, no tiene gastos en cuanto a eso, sabemos que los aportes que dan todas las empresas, por ejemplo, insisto, la actividad esta de iluminación fue cubierta en su totalidad por ISECOLVI, la actividad también que fue muy comentada, que fue el acto protocolario, digamos, para conocimiento de todo el festival que fue en Altagracia, el Hotel Altagracia también cubrió completamente toda la actividad y pues ahí Carmen, ahí está el informe, ahí está también el estado financiero, ahí está todo para todas aquellas personas que quieran verlo. Sí, porque ya en el hecho que ya está en sesión municipal, ya está en acta, en un acta público. Sí, claro, ahí está cada uno desglosado, cada uno de los aportes de estos que les estoy mencionando, cuántos participaron en aportes en especial, cuántos participaron en aportes indirectos y cuántos en aportes indirectos, ahí está completamente desglosado. La coordinadora indicó que con esas actividades los negocios en el cantón salen ganando porque hay mucho movimiento de personas. Recordemos que esos días el comercio se mueve mucho en Pérez de León, lo que son los taxis, el comercio, las tiendas, todo, no hay los restaurantes también, verdad, todo completamente sale ganando, aquí es un ganar y ganar de la municipalidad y el pueblo en general, la participación también que tiene el comercio, la empresa privada también sale ganando y en cuanto a imagen también, la imagen que también se ve en estas actividades, pues es algo también que deben de tomar en cuenta todas las empresas que participan y las que se quedaron sin participar, pues esperamos que este año también esté de uncia a la actividad del Festival Luz del Valle. También no dejar de lado el disfrute de todas las familias con esas actividades de entretenimiento, que al final es lo que desean en el municipio.